hola qué tal mis amores en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo realizar este tipo de florecitas la verdad es que son flores muy básicas pero lo que le da el toque son los cristalitos y vamos a comenzar en este vídeo pues les voy a dejar lo que como más bien cómo se hace una una florecita y posteriormente voy a estar dividiendo el videíto en tres partes para que primero logremos hacer una y luego nos vamos con la otra y así sucesivamente y en esta ocasión pues lo primero que les voy a compartir es esta en tono rosa yo estoy dejando este mi acrílico una perlita y después pongo la otra para que lo que toma consistencia pues la otra ya ya tomó también la consistencia que debe de tener una vez que tomó esa esa parte que yo requiero que esté un poquito más seca la voy a presionar y la voy a unir cabe mencionar que quiero pedir una disculpa la verdad es que a la hora de grabar yo no me daba cuenta que se enfocaba y cuando pues ya trate de editar el videíto pues me di cuenta de eso pero pues ni modo de de no de tirarlo a la basura prácticamente entonces pues espero me disculpen esa parte y espero que también se alcance a notar lo que les estoy explicando yo voy a estar haciendo esto en toda la superficie de la uña de nuestro muestrario lo que hice en mi muestrario antes de empezar a colocarle los pétalos yo lo matice con el top coat mate de la marca of n no le puse color a mí mes a mi muestrario nada más lo matice y así es como estoy trabajando encima de él no le puse ningún color nada 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 y bueno como se van dando cuenta yo lo único que estoy haciendo es como petalitos no hay nada puede ser complicado nada más estas florecitas a pesar de que se ven así como muy laboriosos la verdad es que no porque lo único que tiene son unos pétalos muy básicos nada más lo que le da el color bueno más bien la luz lo elegante van a ser los cristales al final pero realmente no es nada difícil simplemente estoy colocando mis pétalos en forma consecutiva como escalerita uno al lado del otro uno al lado del otro y así sucesivamente perdón me lo voy a estar llevando aquí voy a colocar una perlita de cristal porque voy a estar colocando un suarovski no un suarovski un cristalito o una piedra como le dicen una piedra no un cristal un cristal tornasol aquí lo voy a estar colocando y se adhiere con el acrílico cristal que yo le puse porque pongo el cristal porque esta va a ser la base de donde voy a exponer en los siguientes pétalos aquí voy a colocar la perlita debajo del cristal y la voy a jalar hacia el centro como si yo fuera a formar un corazoncito en esa parte dejo que tome consistencia para presionarlo pero bueno de esta parte estoy tratando de presionar pero bueno para no que no la quería voltear pero bueno es necesario porque pues si alzo mi pincel de frente pues llega a chocar a veces hasta con las cosas que tengo delante de mí pero bueno lo importante de esto es que ojalá me entienda con lo que yo puedo explicar no soy muy buena explicando pero trato de hacer mi mejor esfuerzo voy a estar colocando otra perlita como les decía de esta parte del otro del otro lado como si formar el corazoncito como les había mencionado de igual manera dejo que tome consistencia para que a la hora de presionar pues me marque lo que es el pétalo uno en punta quito aquí si se me pasa tantito pues puedes limpiar yo estoy utilizando un pincel de andrómeda del número 5 el pelo es de marta sibirica que es una marta sibirica es una especie de aurón igual pueden investigar para que tengan una mejor referencia de lo que de cómo está compuesto este pincel y la verdad es que a mí me encanta si está un poquito pues no es muy barato pero realmente si te sirve muy muy bien para realizar tu trabajo a mí la verdad es que este me encanta y digo bueno yo sí te recomiendo que le inviertas un en un buen pincel para que te aligiene un poquito mejor el trabajo eso te ayuda a tener un buen pincel entonces vale la pena mis niñas vale la pena invertirle un poquito yo aquí estoy también tratando de poner como un razoncito como si abrazara al cristal de un lado y del otro eso va a hacer que también nuestro cristal quede como muy con un muy buen soporte porque así no se nos va a caer y voy a continuar con los mismos pétalos pero ya lo estoy poniendo por encima uno encima del otro dejo que tome consistencia unos cuantos segundos depende la humedad que le que tú le pongas a tu perlita aquí pues ya me desenfoque bueno me salí de cámara más bien pero lo único que hice fue presionar como lo hice en los anteriores voy a estar colocando esta de esta manera todos todos los pétalos les digo que no tiene mucha ciencia realmente es muy fácil miren aquí coloco otro y pues en lo que toma un poco de consistencia para siempre siempre que grabo siempre se oye ese perrito porque que trae contra mí pero espero no les moleste es que de verdad espero cuando haya silencio y cuando por fin encuentro que está el silencio que necesito para poder editarles el audio es cuando el perrito empieza a ladrar digo bueno no tengo nada con los perritos a mí me encantan pero ese perrito que trae contra mí que no deja trabajar a gusto pero bueno ojalá ojalá y no les moleste aquí otra vez es los mismos pétalos es que realmente no hay mucho que explicarles simplemente practiquen este tipo de pétalos y con esto pueden hacer pues varias cosas este el saber hacer un petalito pues si es importante ya que de eso se deriva todo lo demás en este vídeo había grabado tres diseños pero la verdad es que estaba muy largo el vídeo entonces pues decidí mejor hacerlo en tres partes voy a estar haciendo el vídeo de esta flor hago el vídeo de la otra florista que hice en segundo lugar y así sucesivamente con la tercera para que el vídeo no esté largo y a ti te dé como que chance de que si no me entendiste es igual lo puedas regresar y veas como lo hice la verdad es que no no es tan difícil mis amores no es difícil es súper fácil pero como les vuelvo a repetir aquí lo importante o sea como que el protagonista es así lo que le da vida a la florecita pues son los cristales y los balines que yo le estoy colocando yo aquí ya corté esa parte me salté pero pues yo soy muy mala siempre lo he dicho soy muy mala para acomodar cristales pero yo sé que tú vas a tener una mejor idea verdad yo así los coloque de esta manera para que en nuestra florecita se viera así como como una joya no igual y puedes puedes hacer tu set en un solo tono no sé blancas y en una uña la del dedo del anillo puedes aplicar un 3d por ejemplo de esta forma aquí lo que yo estoy haciendo es darle un poquito de sombría un poquito de sombra a la flor con unas perlitas de acrílico negro muy muy húmedas no quiero que marquen tanto sino que nada más marquen esa esa sombra un poquito por acá no tapo voy a tratar de fijarme de poner un poquito más atención en la manera en que estoy grabando porque realmente pensé que estaba yo enfocando muy bien y a la hora como les digo de ya editar el vídeo me di cuenta que pues si hay bastantes errores pero les prometo que le voy a echar muchas ganas y voy a tratar de hacerlo lo más claro que se pueda y todavía no me me acostumbro a este como grabo con mi celular no me acostumbro a la distancia a lo mejor por eso se desenfoca a lo mejor no la acomode bien y me salgo de cámara les pido una disculpa voy a tratar de trabajar en eso se los prometo que voy a tratar de traer los vídeos pues de la mejor calidad posible lo que esté en mis manos pero eso sí con muchísimo amor mis amores y bueno aquí yo sigo dándole un poquito de sombra de hecho no es muy marcada es muy muy húmedo nada más quiero ese como ese toque muy tenue de negro porque no quiero que se vea tan simple la florecita es algo muy 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 aquí estoy tratando de limpiar con igual con monómero para quitar el exceso de acrílico negro que le había puesto nada más miren por ejemplo ahí me salí de cámara pero bueno esta es la idea ese es el resultado espero que te guste si es así pues regálame tu dedito espero tu comentario acá abajo a ver qué te pareció si seguimos intentándolo y pues mientras yo te mando muchísimos de tus besos besos de confeti bye bye